Policía Nacional Yo sostuve una reunión con el director de operaciones y bueno se mandó el mensaje alto y claro y en mi corregimiento ya no han ido a detener las ligas de niños los fines de semana como lo hacían anteriormente este mensaje llegó tanto que hasta el mismo comisionado que estaba ahí lo cambiaron porque inclusive tú tenía ya creo que seis meses de estar allí y nunca tuvo ni siquiera la cortesía de hablar conmigo y cuando el director de operaciones le preguntó y usted no conoce a la honorable, dijo no y le dijo ahí mismo enfrente en esa mesa le dijo y usted tiene seis meses de estar allí y no conoce a la honorable y que no, para que usted vean el grado de desconocimiento y el gran aprecio o respeto que no tienen a las autoridades locales que ni siquiera es importante ellos ir y presentarse a la autoridad electa a la autoridad local totalmente el desconocimiento de la ley por parte de las unidades de policía pero el tema es de que siempre aquí se denuncian estas situaciones y en vez de todos cerrar fila como colegas hacer una resolución pidiéndole que se le muestre a todos o se le instruya a toda la unidad de policía la ley 105 eso no se hace y hoy bueno anteriormente fue conmigo ahora hoy es con el colega y posteriormente podemos ser todos poquito a poquito entonces es un tema de que hay que hacer una resolución señor presidente donde se les pida que se le dé información a toda la unidad de policía sobre concerniente a la ley 105 que son las juntas locales y representantes de corregimiento por otro lado tenemos temas que se aprobaron aquí en el consejo de resoluciones una dirigida al ministro de obras públicas en donde todavía tenemos las calles destruidas y se hizo una resolución de aquí del consejo municipal hace un mes y no hemos visto interés ni siquiera están respetando en un momento dado la ley del consejo municipal señor presidente no lo están respetando usted ni a la junta directiva ni a nosotros a nadie se le mandó la resolución que se aprobó aquí en el consejo y no han hecho nada ni siquiera a inspeccionar ni a mirar nada en estas dos calles que una es en Panamá Viejo y la otra es en calle Tercera Parque Lefebre entonces si nosotros no cerramos fila y tomamos con seriedad esta situación entonces al final de que estamos hablando y por otro lado también se hizo una resolución a la alcaldía solicitando cámaras de videovigilancia en la vía 50 en área listo ahora sí bueno donde está por amado entonces este señor vicealcaldesa es para ver de qué manera se agiliza porque ya se hizo una resolución que se aprobó aquí pidiendo al alcalde también el tema de las cámaras que es importante en este punto porque continúa la gente arrojando basura todavía no paran llegan vehículos de afuera pick up camiones pero con las cámaras necesitamos las cámaras porque no podemos poner en riesgo a la ciudadanía porque a mí varios residentes me han dicho que le pusiera cámara en sus casas pero yo le dije el problema es tu seguridad porque donde el delincuente sigue ese cordón sigue ese cable y ve que llega a tu casa tienes problemas entonces así que por tema de seguridad no se le ha podido por mi parte no se le ha podido colocar cámara en ese sector si hemos hecho el programa de cámara biovigilancia que lo tenemos de hace ya del año de 1900 digo perdón del 2016 tenemos el programa de cámara biovigilancia pero lo estamos colocando en las barriadas en otros puntos también inclusive en Panamá también tenemos otros pero en esa área que es tan sensitiva por ese problema para no tener situaciones que lamentar después con los residentes les hemos pedido a la alcaldía que monitoren entonces este punto porque es un área turística pasan muchos turistas tanto nacionales internacionales y necesitamos que por lo menos esta área sea la cara y que esté limpia igualmente a la altura de Puente y Villa del Rey así que ya se hizo la resolución se aprobó para ver de qué manera y ya con ese sustento que tenemos aquí pienso que no habría ningún problema por el tema de las compras y la instalación porque aquí se aprobó en el consejo la instalación de este tipo de cámaras en estas áreas no debería de ver problemas así que hay que ver si cualquiera cosa le puede pedir la copia también acá a la presidencia de la nota esa la resolución muchas gracias señor presidente